Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tarot del girasol. Pues a partir de este lunes voy a tratar de que cada lunes, junto con la lectura semanal de exparejas, que ya se está haciendo en un solo video en el que dividimos por capítulos todos los signos, bueno, pues vamos a hacer una lectura que tiene que ver con un horóscopo semanal, en el que vamos a ver amor, vamos a ver dinero, salud emocional, lo que puedes tener a favor, lo que puedes tener en contra, y qué es lo que tienes que trabajar en tu propio yo. En esta ocasión vamos a trabajar con los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario, ya están las opciones aquí, yo no las he levantado, simple y sencillamente quise agilizar el proceso y no tener que estar barajando frente a cámara, pero bueno, esta es la lectura de Aries, esta es la lectura de Leo y esta es la lectura de Sagitario. Al final, cada una de las lecturas tiene un arcano mayor que me va a hablar de la tendencia energética de esta semana, y luego vamos a sacar con una carta los aspectos que te mencioné hace un momento. Al final de cada lectura vamos a sacar un mensaje del oráculo de la suerte que yo espero que te sea de una gran utilidad. Vamos a comenzar con Aries, hacemos a un lado Sagitario, hacemos a un lado a Leo, y vamos a comenzar contigo Aries, vamos a ver cuál es el arcano mayor que te está quedando. El juicio, esta es tu tendencia energética, ahorita te voy a explicar. En el amor tenemos un 3 de oros, en el dinero tenemos un 5 de copas, en tu salud emocional tengo un 2 de oros. ¿Qué es lo que vas a tener a favor durante esta semana? El caballero de espadas, ¿qué es lo que vas a tener en contra? El 6 de bastos. ¿En qué aspecto tienes que trabajar de tu propio yo? El 9 de copas. Y al final, bueno, pues te voy a sacar tu consejo del oráculo de la suerte. Aquí lo vamos a tener a un ladito. Y bueno, pues vamos a comenzar con la explicación de tu lectura, mi querido Aries. Para empezar estamos teniendo un arcano mayor que es bien positivo. Te repito, esta lectura es para una semana y abarca muchos aspectos de tu vida en esta semana. La carta del juicio, te repito, es una carta muy buena porque me habla de un Aries resurgiendo, renaciendo de entre sus propias cenizas. Yo creo que pudiste haber tenido un tiempo de estancamiento o una caída emocional muy fuerte y ahorita te estás levantando. La carta del juicio nos habla de proyectos que estaban encajonados, de proyectos que estaban empolvados, que pensabas que ya no se iban a trabajar o que ya no tenían posibilidades. Y de pronto te surge de nuevo el entusiasmo por esos proyectos o a alguien más le surge de entusiasmo, una solicitud de trabajo que pudiste haber llevado a algún punto y que pensaste que nunca te iban a llamar y de pronto te llaman porque el juicio tiene que ver con el pasado y algo que resurge y que tú pensabas que ya estaban muerto y enterrado. También representa el regreso de personas de tu pasado. Pero aquí la carta del juicio lo que nos está invitando, mi querido Aries, perdón, es hacer una revisión benevolente de tu vida, de lo que has hecho bien, de lo que has hecho mal, en cada uno de los aspectos, en el amor, en el dinero, mi salud emocional. ¿Qué es lo que he hecho con lo bueno que me tiene la vida y qué es lo que he hecho con lo malo que me ha dado la vida? ¿Y qué es lo que he hecho con lo que tengo que trabajar? Entonces es una revisión benevolente en la que tú perdonas al entorno pero te perdonas a ti mismo porque es la única manera de resurgir con verdad. Entonces creo que va a ser una semana positiva. Ahora, en el ámbito amoroso tenemos un 3 de oros. Si tenemos un 3 de oros, esta carta tiene que ver con volver a formar un equipo o con formar equipo, pero si tengo el juicio, me parece que en el amor puede haber el retorno de una persona del pasado. Pero realmente si queremos rescatar esa situación, pues tenemos que pedir guía o consejo del entorno. Es decir, no basta con la buena voluntad, sino que es necesario acudir con un coach, con un psicólogo, con un consejero, con un sacerdote, con un familiar al que le tengamos confianza y que tenga la experiencia y la buena voluntad para aconsejarnos. Y sobre todo nos dice, no te dejes llevar por personas que no tienen experiencia o que no te quieren bien, pero en el amor yo creo que se puede volver a formar un equipo pero es necesario que para que ese equipo se sostenga, me refiero al equipo amoroso, pues tienen que pedir guía o consejo. Fíjate que en el dinero tienes algo muy curioso. Tienes el 5 de copas. Para algunas personas, para algunas contadas, yo creo que viene el resurgimiento de la economía porque la carta que prima es la carta del juicio después de una pérdida. Después de una pérdida puede ser que tuviste una quiebra en tu empresa o que tu trabajo te despidieron o que incluso pudiste haber llegado a tener un familiar que por desgracia ya no está en este mundo, un amigo que ya no está en este mundo. Y creo que el despegue de tu economía tiene que ver precisamente con esa caída, con esa caída que te dejó experiencia, que te dejó ganas de avanzar, que te dejó tal vez un poco lastimado pero al mismo tiempo muy motivado. Entonces creo que curiosamente tu economía se levanta después de una gran pérdida y en muchos casos yo te diría que la combinación del 5 de copas con el juicio, si estamos hablando de dinero, podría venir por parte de una herencia, tu mejora económica. Es decir, algo que te duele mucho finalmente te da una mejora económica. En tu salud emocional yo te veo todavía tambaleante. Permíteme un segundo. Te decía que en tu salud emocional todavía te veo tambaleante. Todavía te veo con dudas, te veo queriendo tener dos situaciones o dos relaciones o dos cosas que tal vez se contraponen al mismo tiempo. Y bueno, aquí yo creo que vas a tener que aprender a tomar decisiones, a cerrar ciclos para abrir ciclos nuevos y para poder avanzar en tus emociones. ¿Qué es lo que tú vas a tener a favor? Yo creo que esta semana las cosas van a ir avanzando muy rápido, muy rápido. Si tú, por ejemplo, has padecido de lentitud en el último tiempo y has visto un estancamiento, pues yo te diría que con el caballero de espadas esta semana va a ser de rapidez. Aquello que estaba muerto y enterrado resurge, pero de una manera estrepitosa, de una manera muy rápida. Bueno, en contra tenemos el seis de bastos y el seis de bastos me habla de que para algunas personas todavía nuestra autoestima no está en el mejor nivel. Entonces nuestra autoestima nos juega en contra. ¿Por qué? Porque necesitamos guía, necesitamos consejo, necesitamos apoyo emocional, necesitamos resurgir y necesitamos aclarar nuestras ideas y nuestras preferencias. Entonces creo que nuestra autoestima no va a estar en el mejor punto. ¿Qué es lo que tú tienes que trabajar en tu propio yo? Tienes el nueve de copas. Y el nueve de copas me habla de una persona que le gusta tener un placer inmediato. Es decir, esta carta tiene que ver con pereza. El nueve de copas tiene que ver con pereza, tiene que ver con estrategia. Es como que muchas veces no nos queremos esforzar lo suficiente para poder conseguir aquello que queremos. Y esta carta está diciendo tienes que trabajar en esa pereza que muchas veces te gana y que te hace flaquear en tus anhelos. Pero en términos generales tienes una carta muy positiva que es la que te repito es la que prima es la que prevalece por encima de las otras. Vamos a pedirle al oráculo de la suerte un consejo para Aries. Mira que nos sale aquí pues es una especie de colgante y hay un periquito aquí, un pajarito y nos dice existe una gran diferencia entre ser audaz y estar siempre tentando a la suerte. De eso me habla el dos de oros y de eso me habla el nueve de copas. Muchas veces le apostamos a la suerte y nos olvidamos de que todo proyecto toda relación o todo problema que nosotros enfrentemos requiere de esfuerzo y trabajo. Entonces, bueno habrá algunas ocasiones que todo se te resuelva de manera casi casi mágica pero habrá muchas otras en las que lo más probable es que no sea así. Entonces, no pientes a la suerte mi querido Aries porque eso podría ocasionarte problemas a largo plazo. Bueno, ahora vamos con Leo. Vamos con Leo. Si tú eres Leo solo una o ascendente esto es tu horóscopo semanal. La carta que tenemos es el mago tienes una carta espectacular, Leo. Una carta espectacular. en el amor en el amor tengo el A de espadas en el dinero tengo el 5 de espadas en tu salud emocional tengo el 8 de bastos lo que tienes a favor es el paje de copas lo que tienes en contra es el paje de bastos que tienes que trabajar en tu propio yo el 9 de ojo a beso fíjate que la carta del mago es muy positiva porque nos está marcando la energía general de la semana entonces cuando yo hago una interpretación del amor lo tengo que hacer combinado esta carta con esta el dinero esta carta con esta y así sucesivamente entonces esta carta es muy positiva muy muy positiva ahora aquí la carta del mago nos está hablando de que durante esta semana tú vas a estar teniendo todas las cualidades y todas las capacidades para conseguir aquello que te propongas es una semana de inicios es una semana en la que puede estar llegando alguien nuevo a tu vida en la que podrías empezar muchos proyectos pero los proyectos podrían cristalizar de una manera exitosa ¿por qué? porque tienes todo para poder avanzar en la línea del amor tenemos un as de espadas el as de espadas me habla de un comienzo con el mago que tiene que ver o que va a darse a través de una conversación alguien va a aclarar su mente y va a terminar proponiéndote tener una conversación que puede representar el principio de algo el principio de algo entonces yo creo que aquí viene un inicio con claridad y este inicio con claridad en el amor tiene que ver con comunicación una conversación sincera que vas a tener con la persona de tu interés emocional en el dinero te diré que vas a tener tanto éxito que vas a tener envidia si va a haber competencia rivalidad trata de no dejarte llevar por los rumores de no dejarte llevar por los dimes y directos porque regularmente cuando nos va bien empezamos a tener comentarios negativos empezamos a tener conflictos con el entorno por la envidia por la rivalidad y por la competencia que se genera en tu salud emocional tienes el ocho de bastos el ocho de bastos es una carta positiva aunque es una carta que nos habla de una emocionalidad que no está del todo estable porque son ciclos en los que estamos bien ciclos en los que estamos mal creo que esta carta me habla de una emocionalidad inestable pero al mismo tiempo es positiva porque te centras en soluciones más que en problemas lo cual es sumamente positivo en lo que tú vas a tener a favor durante esta semana es un page de copas otra vez inicios algo que comienza y en lo que me parece que están por desaparecer los bloqueos sobre todo en el ámbito emocional si tú estás por comenzar una relación o si se está gestando una relación en tu entorno o de ti con alguna persona que es de tu interés yo te diría que va a empezar a evolucionar de una manera más adecuada ¿por qué? porque los bloqueos a los que hace referencia el page van a desaparecer ¿por qué? porque es una carta que tienes a favor lo que tienes en contra es el exceso de control tienes el page de bastos me habla de un leo que evidentemente al estar en su energía de fuego eres poco perseverante eres una persona que no toma tan en serio las cosas que está haciendo por eso es por lo que tienes esta energía de inestabilidad pero también eres un poco controlador hay que tratar de quitar esto de nuestra manera de ser para no bloquearnos y sabotearnos a nosotros mismos en qué tienes que trabajar en tu autoestima porque creo que Leo está muy enfocado en la apariencia pero que dentro de sí hay una sensación de soledad entonces necesitas trabajar en tu autoestima para poder realmente lograr todos los inicios a los que hace referencia esta carta del mago vamos a ver qué consejo te da el oráculo de la suerte un trébol de cuatro hojas fíjate y de verdad que no están marcados los mensajes mira dice a la buena suerte no le importará si te arreglaste con esmero te maquillaste a la perfección y te vestiste a la moda igual te despeinará a la mala suerte tampoco le va a importar o sea que sea como sea si tú te estás basando en la apariencia no es la apariencia lo que va a hacer que lleguen las cosas buenas a tu vida sino tu interior tu interior ese no importa si te llegan cosas buenas o si te llegan cosas malas que si tú tienes una energía sana tú vas a vibrar siempre en abundancia y si tienes malos momentos te levantas y si tienes buenos momentos los conservas y los haces crecer pues esto es lo que tiene para ti esta semana el tarot mi querido Leo y vamos por último con Sagitario te repito por si no lo escuchaste que esta lectura la vamos a estar subiendo todos los lunes van a subir las lecturas de exparejas pero también vamos a subir el horóscopo de la semana vamos a ver Sagitario cuál es el arcano mayor que te está saliendo tienes la carta de la muerte y aquí vienen cambios importantes no te resistas a esos cambios en esta semana a ver vamos a ver en el amor en el amor tenemos la reina de bastos en el dinero tengo el rey de oros en tu salud emocional tengo el rey de espadas lo que vas a tener a favor es el rey de copas lo que vas a tener en contra es el siete de copas lo que tienes que cambiar es el dos de bastos y ahorita te voy a sacar un consejo del oráculo de la suerte vamos a ver la energía de esta semana mi querido Sagitario es una energía de cambio cuando nos sale la carta de la muerte estamos hablando de un cambio que se viene anunciando desde hace un tiempo es decir no es como la torre que nos llega de manera inesperada la muerte se va anunciando de poquito a poco y que es lo que te está diciendo esta carta no te resistas al cambio déjate fluir suelta lo que tengas que soltar y avanza no te resistas al cambio pasa de ser esa oruguita a convertirte en mariposa hay cosas que se van a ir de tu vida durante esta semana y que tienes que dejar que se vayan tienes que dejar que se vayan porque tal vez ya están enfermas ya son demasiado tóxicas y necesitas no resistirse al cambio y no resistirte aquello que se está yendo no trates de retener aquello que ya no quiere estar en tu vida en el amor tienes una reina de bastos la reina de bastos que aquí tiene un precioso girasol de color blanco me parece que me habla de que vas a estar tremendamente atractiva con el entorno y que eso tiene que ver precisamente con este cambio de actitud porque creo que tu actitud va a cambiar de una manera positiva creo que vas a estar tremendamente seguro o segura de ti misma para poder avanzar y eso va a hacer que estés muy atractiva que estés compartiendo mucho no te veo en pareja todavía en esta semana pero si te veo como que disfrutando mucho la vida y a las personas cerca de ti también disfrutando mucho de tu compañía en el dinero viene un tiempo de bonanza viene un tiempo de opulencia la carta del rey de oros nos habla de estabilidad económica de estabilidad material de compra de casas coches aquello que te esté llamando la atención tu salud emocional tienes un rey de espadas que me habla de una mente totalmente clara probablemente en eso va a consistir el cambio porque tú siendo un signo de juego tienes a ser más impulsivo pero esta carta es de un raciocinio muy claro el que tú vas a tener tu mente va a estar muy clara ¿qué es lo que vas a tener a favor? el amor el amor vas a estar tan atractivo con el entorno que el amor podría llegar por parte de una relación a distancia de una relación a distancia porque tienes el rey de copas ¿qué es lo que tienes en contra? el siete de copas no te ilusiones de más no te enamores de las palabras enamórate de los hechos ¿por qué? porque esta carta del siete de copas nos habla de idealizar entonces no idealices ni situaciones ni personas ni cosas hasta que hayas experimentado y te hayan demostrado con hechos lo que te dijeron con palabras o lo que te prometió ese objeto o lo que sea que estés idealizando ¿en qué tienes que trabajar? en tu poder retomar decisiones porque creo que Sagitario es inestable entonces al ser inestable tiene el dos de bastos que me habla de que si vas a tener una mente clara pero que probablemente lo que te juega en contra es que a pesar de saber qué es lo que tienes que hacer o cómo lo tienes que hacer pues vas a estar paralizado y necesitas cambiar esa paralización porque te va a costar trabajo tomar decisiones a pesar de saber ya lo que quieres a ver vamos a ver qué te dice el oráculo de la suerte una media luna una luna creciente o una luna menguante no sé y me habla de una intuición desarrollada pero te dice lo percibes bien a la mala suerte le gusta dar vueltas en círculo encamínala hacia otro lado con gentileza flores o música nunca con comida bueno pues aquí lo que nos está diciendo es que trates de evitar ciclos repetitivos de conducta por eso yo te decía lo que se tenga que ir de tu vida que se vaya no lo retengas porque si tú retienes algo que ya se quiere ir van a estar dando vueltas en círculo necesitas dejarte fluir y necesitas dejar que la otra persona fluya te agradezco mucho tu compañía mi querido Leo mi querido Sagitario perdón muchísimas gracias y te recuerdo que esta lectura de ahora en adelante será semanal muchísimas gracias